Allá en cuerpo desmembrado de Marcela Graciano, reconocida como DJ Magic, hay conmoción en Itagüí y Medellín por el crimen de la Marcela Graciano, reconocida DJ de 31 años, encontrada sin vida al interior de un inquilinato en el barrio El Rosario de Itagüí. Se conoció que Graciano era reconocida en la industria musical como DJ Magic y destacaba en géneros como la Guaracha, Tech House y Afro House en el sur del valle de Aburra. Las autoridades señalaron que la mujer había desaparecido desde el pasado 15 de mayo hasta que finalmente su cuerpo fue hallado en bolsas de basura dentro de una habitación del inquilinato de su padre. El cadáver, según agente del CTI, fue encontrado con las manos amarradas y con signos de violencia por alma blanca. La mujer habría fallecido a manos de un hombre, quien se habría negado a pagarle el arriendo de la habitación que se le había rentado. Advierte la comunidad que supuestamente la habían quitado la vida como desde el lunes. El tipo, al que ella le tenía arrendada la pieza, y como por no pagar el arriendo y discusiones, el tipo le quitó la vida y la descuadra. El tipo se voló, dice la gente, que fuera de eso también la robó. Finalmente se indicó que las autoridades tratan de esclarecer los hechos y dar con el presunto responsable del homicidio. El negocio era de su padre, y al parecer un inquilino le habría quitado la vida para no pagar el hospedaje. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganles saber a todos que están conectados con nosotros. Miren cómo pasan las cosas, seguimos averiguando y buscando responsables. Esta mujer lamentablemente pierde la vida en un espacio de su familia. Y miren, cómo lamentablemente también descuartizan su cuerpo. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios, comenten y compartan este video con sus amigos, háganles saber a todos que están conectados con nosotros. Activen la campanita de notificaciones, luego de suscribirse, y así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerden seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram, como arroba829music, y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. Y debo decir que el restaurante al gusto está a otro nivel. Sí, todos los viernes son de karaoke. Se pasa de lo más lindo en los karaoke con la animación de Villa Showman. Y los sábados, los sábados ahora son bailables. Sábados bailables, merengue, bachata, salsa, y los mejores platos para degustar. Hay premio a la mejor pareja que baile toda la noche, que baile mucho. Y bueno, puede hacer sus reservaciones a través de las redes sociales, o también a través de WhatsApp, 809-741-8292. Tenemos espacio disponible, espacio disponible para ustedes, para celebrar bodas, bautizos, eventos familiares, para todo. Y el Día de las Madres, sí, domingo 29, tenemos a Ana Adames en vivo, tocando toda la música para mamá. En el restaurante, al gusto. Gracias. 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 Gracias.